...tenerla ya de Emanuel. Y vacía su elastro, que la busquen por donde sea, y me vengo y se llevó. Detenerla ya, es una ladrona, detenerla ya, detenerla ya, es una ladrona, detenerla. Que se ha llevado el sueño de mis amos, y me ha dejado noches que no acaban. Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar, no me ha dejado nada. Que se ha llevado el sueño de mis amos, y me ha dejado noches que no acaban. Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar, no me ha dejado nada, detenerla ya. Detenerla ya, es una ladrona, detenerla ya, detenerla ya, detenerla ya. Que se ha llevado el sueño de mis amos, y me ha dejado nada, detenerla ya.